¿Qué? Estás en crisis, ¿no? Nosotros también. Menuda temporadita. ¿Qué si aliens? ¿Qué si infecciones virales? ¿Qué si Nueva York en ruinas? Menudo desastre. Ah, ¿qué no pensabas en Crisis 3? Soy Eva Blanco y aquí empieza el Daily Fix del 7 de febrero de 2013 con Crisis. La fase beta de Crisis 3 parece haber sido un éxito. En IGN España le hemos dado caña y le contamos cómo ha sido la experiencia. El juego de Crytek tiene un aspecto impresionante, sobre todo en un PC que le haga justicia. Pero a lo que le hemos sacado partido ha sido a la versión beta que han colocado en PS3 y Xbox 360. Un test, un pequeño avance, pero justo lo que necesita un título así para conseguir el equilibrio en sus modos online. Esperemos que la experiencia haya servido y cuando Crisis 3 llegue a las tiendas sea el mejor de la serie. ¿Y tú? ¿Lo jugarás en PC, PS3 o Xbox 360? Venga, admitimos las minimáquinas de Android como videoconsolas. Las últimas semanas ha sido Game Stick la máquina que se ha llevado el protagonismo en su segmento, el de las consolas con sistema operativo Android. Pero Ouya había sido la reina durante algún tiempo y parece que ya tiene fecha definitiva. Estará a la venta en junio de 2013 y llegará con soporte por parte de algunas desarrolladoras de juegos. También tendrá acceso a la tienda de Google e intentará ser un centro multimedia. Mucho en muy poco espacio. Esperemos que funcione el invento. Con lo que hemos esperado para ver Final Fantasy Versus 13, tampoco me sorprenden algunas noticias o rumores. Dicen que el juego de Square Enix se puede ir a PlayStation 4, algo que últimamente escuchamos sobre muchos lanzamientos que parecían tener día y hora. Se trata de un chismorreo, que viene acompañado del picante habitual. Quizá sea un juego exclusivo para la próxima consola de Sony. De momento, Versus 13 va camino de un récord, el de los retrasos, aunque con oponentes como Duke Nukem Forever o The Last Guardian lo tiene difícil. ¿Que apenas hay juegos violentos en Wii? Pues Nintendo no quiere que esto pase con Wii U. 5.05 Games ha confirmado que Sniper Elite V2 hará su desembarco en la nueva consola de Nintendo. El título promete llegar con mejoras respecto a las versiones para PS3 y Xbox 360, aunque no está claro hasta qué punto aprovechará características únicas de Wii U. Estaría bien que le dieran buen uso a Gamepad. Gafas de realidad virtual. Sí, parecen ser lo siguiente. Y después de las 3D que nos han metido hasta en la sopa, ¿qué será lo próximo? Ya hemos probado las gafas de realidad virtual de Oculus Rift, pero con Doom 3. La noticia ahora es que también Half-Life 2 se ha subido al tren del futuro y ya funciona con esta tecnología. Con gurús como Gabe Newell, de Valve, o John Carmack, de IT Software, que apoyan este proyecto, ¿quiénes somos nosotros para llevarles la contraria? Hasta aquí ha llegado el Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver todos los resúmenes en IGN España y en nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!